Prevención y tratamiento de las enfermedades de la civilización a través de la intervención sobre la microbiota intestinal. La clave de la salud a través de una microbiota intestinal sana. Currículo BIT. Los contenidos son los siguientes. En ciencias de la salud y por lo tanto en dietética y nutrición no podemos dejar a lado la sostenibilidad ambiental por intereses espurios y costumbres. Como conceptos previos que ya conocerán, no obstante, insisto en ellos, hablamos del microbioma humano. Con esto nos referimos a la población total de microorganismos con sus genes y metabolitos que colonizan el cuerpo humano, incluyendo el tracto gastrointestinal, el genitulinario, la cavidad oral, la lasofaringe, el tracto respiratorio y la piel. La metagenómica es el análisis del material genético de las bacterias, directamente de una muestra del medio en estudio con lo que se puede identificar a las bacterias que no se detectan con los cultivos. La metatranscriptómica estudia el ARN total transcrito. La metaproteómica se refiere a los niveles de proteínas. La metabolómica estudia los perfiles metabólicos. Y el metagenoma es el complejo formado por los genes del huésped y el microbioma. Clasificación de los organismos vivos. En 1990, West y colaboradores introdujeron el término dominio para sustituir al de reino como orden taxonómico superior, dividiendo a todos los seres vivos en bacteria, arquea y eucaria. Las arqueas, organismos unicelulares antes agrupadas en el reino de las bacterias, tienen un material genético lo suficientemente distinto al de las bacterias como para clasificarlas en un dominio separado. La microbiota intestinal es un órgano más, perfectamente integrado en la fisiología del individuo. Los dos elementos funcionales, tubo digestivo y microfilora, son interdependientes y su equilibrio condiciona la homeostasis del individuo dentro del entorno ambiental. El ecosistema microbiano del intestino incluye especies nativas que colonizan permanentemente el tacto gastrointestinal y una serie variable de microorganismos vivos que transitan temporalmente por el tubo digestivo. La colonización inicial es de suma importancia para la salud futura de la persona. El establecimiento inicial de la microbiota implica un gran impacto en el riesgo de desarrollar varias enfermedades infantiles que podrían persistir en la edad adulta como el asma, las alergias, enfermedades inflamatorias crónicas, la diabetes mellitus tipo 1, la obesidad, el eczema, etc. ¿Cuál es el film predominante en las heces humanas? Son los firmicutes y los bacteroidetes en ciertas proporciones según la dieta. Estos representan el 90%. En tercer y cuarto lugar están las actinobacterias y las proteobacterias. Las funciones de la microbiota intestinal, entre otras, son la nutrición, regulación de la inmunidad y la inflamación sistémica. Un intestino sano solo traspasan las barreras intestinales, los nutrientes totalmente descompuestos, listos para ser asimilados. El sistema inmune, repaso, la mucosa intestinal ejerce funciones de inmunidad adaptativa, ya que su sistema inmune tiene la capacidad de responder a una infinidad de antígenos, pero también existe la inmunidad innata con el reconocimiento de determinados antígenos y que es heredada filogenéticamente desde las plantas hasta los vertebrados. Estos antígenos se han llamado patrones moleculares asociados a patógenos e incluyen lípidos, lipoprodisacádidos y hipoproteínas. Estos patrones moleculares son reconocidos por los receptores de reconocimiento de patrones, los RRP. La interacción entre estos y los patrones moleculares asociados a patógenos induce la producción de citocinas e interferones. Entre otros, los receptores de reconocimiento de patrones incluyen los receptores tipo POL, que son receptores transmembrana. Varios de estos patrones, que son ligandos de estos receptores, contienen lípidos indispensables para su actividad agonista, como los lipopolisacádidos bacterianos, que son endotoxinas bacterianas, ligandos de los TLR4. Los lipopolisacádidos son componentes esenciales de la pared celular bacteriana. Aunque no son estrictamente factores de virulencia bacterianos, despiertan una intensa respuesta de la inmunidad innata. Los receptores tipo TOL se expresan en las células encargadas de la inmunidad innata, como macrófagos, células epiteliales, células endoteliales y adipocitos, y en el parénquima de algunos órganos, pero también en las células de la inmunidad adaptativa, que incluyen a las células B, los mastocitos, las células T y las células dendríticas, las cuales son clave para el inicio de una inmunidad adaptativa. Vemos aquí un epitelio intestinal normal, con sus cristas, sus villis, células epiteliales, células de PANET, de GLOET, células dendríticas y adentro macrófagos, células M. Las células dendríticas son un tipo de células presentadoras de antígenos. Están ubicadas en la lámina propia y extienden sus apéndices entre las células epiteliales de la mucosa. Muestran patrones moleculares de microorganismos patógenos y comensales. Las señales originadas en los receptores TOL inducen a las células dendríticas a diferenciarse y a producir citocinas. Las células dendríticas presentan los antígenos a las células T y están implicadas tanto en las funciones de defensa como de tolerancia inmunológica a los alimentos y a los microorganismos. Vemos aquí el papel de las células dendríticas presentando antígenos. Cuando los lipopolisacáridos se unen a los receptores TOL se produce una respuesta inflamatoria intensa con daño al tejido blanco. Los lipopolisacáridos se detectan en la circulación de individuos sanos y sus niveles se incrementan después de la ingestión de alimentos ricos en energía. Endotoseña metabólica La microbiota intestinal es capaz de promover un estado de inflamación sistémica de bajo grado, resistencia a la insulina e incrementar el riesgo cardiovascular a través de mecanismos que incluyen la exposición a productos bacterianos, en particular los lipopolisacáridos, derivados de las bacterias gran negativas. Se ha encontrado una asociación entre los niveles de triglicéridos post-prandiales y la elevación de endotoxinas bacterianas después de una dieta rica en grasas. La eubiosis intestinal es el equilibrio entre las especies comensales de la microbiota intestinal. Nuestra dieta influye en la microbiota intestinal para bien o para mal. Una dieta con bajo o nulo contenido en fibra y o el consumo excesivo de alcohol, alimentos ultraprocesados y antibióticos se han relacionado con la disbiosis o desequilibrio de la microbiota intestinal y el desarrollo de enfermedades. Las dietas ricas en grasas, ácidos grasos poliinsaturados y carne se han relacionado con la mayor incidencia de enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. El riesgo de padecer enfermedad inflamatoria intestinal puede reducirse regulando la microbiota intestinal con una dieta vegetariana. El desarrollo del cáncer colorectal se ha asociado a niveles de inflamación y cambios estructurales en la microbiota. El origen de estos cambios podría estar relacionado con el crecimiento de bacterias reductoras de sulfatos que derivan de un exceso de consumo de carnes rojas. Los alimentos ultraprocesados son más frecuente de lo que nosotros creemos. Los tomamos todos los días la mayoría. Pan, galletas, cereales, barritas de cereales, helados, cerveza, pizzas, salchichas, embutidos. Importancia de la fibra en la dieta. Las dietas ricas en fibra aumentan la producción de ácidos grasos de cadena corta que son beneficiosos para los clonocitos y tienen además propiedades antitumorales. Se recomienda un aumento en el consumo de fibra mediante la ingesta de setas, frutas, semillas, verduras y cereales integrales para preservar un mejor estado de salud. Aunque nuestro organismo no es capaz de metabolizarla, es un nutriente para conseguir la eubiosis intestinal. El consumo de carbohidratos no digeribles sirve para que las bacterias intestinales comensales produzcan ácidos grasos de cadena corta, protegiendo así la barrera intestinal de los mismos patógenos. ¿Qué papel tienen los ácidos grasos de cadena corta? La micro-vetina intestinal tiene enzimas que transforman a los polisacáridos complejos de la dieta que el intestino humano no puede digerir ni absorber en monosacáridos y en ácidos grasos de cadena corta, principalmente acético, propiónico y butírico. Los dos primeros se absorben en la circulación portal y el tercero es empleado por los clonocitos como fuente de energía. Los ácidos grasos de cadena corta pueden ser transportados al hígado para ser usados en la síntesis lipídica. Se estima que las calorías derivadas de esta digestión bacteriana constituyen alrededor del 10% de toda la energía que absorbemos. ¿Qué papel tienen estos ácidos grasos de cadena corta y, por lo tanto, de la microbiota en la regulación de los genes? El mutilato aumenta la crotonilación de las histonas, es decir, la adición de un grupo tíoéster en las lisinas de las histonas, inhibiendo la actividad de las histonas de acetilasas. Las bases fisiológicas de la influencia de los ácidos grasos de cadena corta y, por tanto, de la microbiota en el metabolismo celular y la inmunidad intestinal serían, por tanto, de naturaleza epigenéticas. Los lugares exactos de crotonilación en el genoma de las células epiteliales del colon se encuentran en los sitios de inicio de la transcripción de genes implicados, en particular, en las vías metabólicas neoplásicas. Esto sugiere una posible relación entre la falta de regulación de la crotonilación de las histonas y la presencia de un cáncer. Por otro lado, la depresión de la microbiota y la reproducción de ácidos grasos de cadena corta tuvo un efecto de aumentar la expresión del gen HDAC2, cuya relación con la tumorogénesis en el colon es muy conocida hace años. Perfiles de microbiota intestinal según el tipo de dieta Evolutivamente, en los mamíferos, los organismos que componen la microbiota intestinal están determinados por los tipos de fuentes nutricionales, siendo diferentes los perfiles de omnívoros, carnívoros y avívoros. Las características de la dieta junto con los factores genéticos influyen en el predominio de unos microorganismos sobre otros. Los niños africanos de países poco desarrollados con una dieta alta en fibra presentan una microbiota intestinal rica en bacteroidetes y escasa en enfermedades. ¿Qué factores de desequilibra la microbiota intestinal? La falta de un equilibrio de las bacterias en el intestino es la disbiosis intestinal. Los principales factores que contribuyen a la disbiosis intestinal es la dieta accidental rica en proteína animal, productos refinados y procesados, baja en fibra, cereales, de cultivo intensivo, los medicamentos, sobre todo los antimicrobianos. El tratamiento con medicamentos debería estar acompañado de una cobertura probiótica que asegurase que la microbiota no se desequilibre. Otros factores que dañan la microbiota intestinal son los cambios horarios en las comidas, el estrés, las zonas de polución, viajes a lugares lejanos, exceso de limpieza, falta de ejercicio físico, etc. Dieta y salud. Según recogen distintas revisiones científicas, la dieta tiene un impacto inmediato en la composición de la microbiota. Las dietas mediterránea y atlántica son dos excepciones dentro de las consideraciones previas sobre la dieta occidental. Estos dos subtipos se consideran adecuadas para el mantenimiento de un buen estado de salud. La dieta mediterránea es asociada con una protección significativa de las enfermedades crónico-degenerativas. La dieta atlántica es asociada con la salud metabólica y un descenso de la mortalidad causado por enfermedades coronarias y algún tipo de cáncer. La dieta basada en plantas, Plan BASE 10 Para contrarrestar los daños de la microbiota, es recomendable seguir una dieta mediterránea como referencia. También son aconsejables las dietas vegetarianas y veganas bien planificadas. Tiene gran importancia introducir en la dieta alimentos probióticos y prebióticos como el kéfir, chucru, panes de masa madre. En la práctica clínica se valorará cada caso particular por si es conveniente tomar complementos para recuperar la microbiota intestinal o preservar el estado de eubiosis. Hay un problema que es la dificultad del cambio de dieta en la población por múltiples condicionantes, religiosos, industriales, culturales. Papel de los prebióticos y probióticos en la eubiosis intestinal Las sustancias prebióticas pueden controlar la disbiosis intestinal favoreciendo el crecimiento de bifidobacterium y lactobacillus. Además, ayudan a evitar que las células patógenas se adhieran a las células de la mucosa intestinal. Según diversos estudios, los probióticos mejoran la función de barrera intestinal y previenen la adhesión y colonización de patógenos y toxinas. La combinación de ambas opciones, es decir, los simbióticos, se han utilizado para abordar diferentes patologías. De forma reciente se ha utilizado la fagoterapia, esto es, el uso de bacteriófagos o fagos, que son virus que infectan bacterias, y los trasplantes de microbiota intestinal. De consumir pescados azules han de elegirse los más pequeños, los que tienen menos de 12 kilos, ya que tienen menos mercurio. En cuanto a los peces espad y los atunes rojos, al tener mucha más cantidad de mercurio, es mejor no consumirlos o comerlos de forma excepcional. En caso de consumo de carnes, obtenerlas de ganadería ecológica, para asegurar que lo que se come proviene de ganado que pasta al aire libre. Hay alimentos y nutrientes de especial interés, sobre todo para la microbiota intestinal. Aceite de oliva, el ajo con su sulfuro de alilo, que estimula la producción del factor neurotrófico derivado del cerebro. Este factor estimula la producción de nuevas células cerebrales y fortalece las existentes. El chocolate, que tenga un 70% como mínimo de cacao, arándanos, té verde, cúrcuma, que son ricos en flamonoides, que apuntan también este factor neurotrófico, hongos medicinales, reishi, shiitake, maitake, merena de león, con sus beta-glucanos, con efecto inmunomolidado, y reducen el colesterol en sangre. Ejercicio físico y microbiota intestinal Numerosos estudios han demostrado que la práctica regular de actividad física moderada aumenta la diversidad bacteriana intestinal y favorece el desarrollo de especies beneficiosas. Todo ello podría contribuir a los efectos positivos del deporte, siempre y cuando se siga un entrenamiento regular. La suspensión total de la actividad física a un entrenamiento intenso y desproporcionado, mantenido en el tiempo, pueden provocar un desequilibrio de la disbiosis. La nutrición de precisión es una tendencia que se consigue con la unión de la nutrición, restauración y tecnología para ofrecer platos personalizados y benéficos para el consumidor. ¿Cuáles son las consecuencias de la disbiosis intestinal? La disfunción de la barrera mucosa puede causar una traslocación bacteriana. Los tres mecanismos principales que favorecen la traslocación bacteriana son la proliferación bacteriana del intestino delgado, el aumento de la permeabilidad de la barrera mucosa intestinal y las deficiencias en la defensa inmune del huésped. Vemos aquí una mucosa intestinal permeable. Las enfermedades crónicas no transmisibles, entre otras, son estas que se ven aquí. Los padecimientos de la civilización que se veían mejorados con la intervención de la microbiota. El proceso de colonización microbiana en los primeros tres años de vida es fundamental para la salud, describiéndose como ventana crítica las alteraciones que se producen y generan disbiosis microbiana en los primeros 100 días de vida. Situaciones que ocurren alrededor del nacimiento incrementan el riesgo de desarrollar obesidad, diabetes y enfermedad cardiovascular en edad temprana. La disminución de la carga microbiana debido a la elevación de los estándares de higiene en los países desarrollados podría conducir a un incremento de las enfermedades autoinmunes. Las alteraciones en la microbiota podrían explicar, por lo menos en parte, algunas epidemias de la humanidad como el asma, la obesidad, la diabetes mellitus en países desarrollados. La disbiosis se ha asociado a una serie de trastornos gastrointestinales que incluyen el hígado graso no alcohólico, la enfermedad celíaca y el síndrome del intestino vital. La disbiosis intestinal podría aumentar el riesgo de aterosclerosis ante una alimentación rica en lípidos. La dieta mediterránea y comida preventiva es esencial. Algunas bacterias intestinales producen trimetilamina, que es una sustancia cuya oxidación en el hígado favorece la formación de coágulos capaces de obstruir las arterias como las coronarias. Vemos aquí el eje intestinal hígado y la producción de trimetilamina en óxido a partir de la trimetilamina se produce por la degradación de ciertos nutrientes ocasionado por las bacterias intestinales y es un proceso natural. Pero si están elevadas las concentraciones de trimetilamina en óxido pues contribuye a la inflamación sistémica y disfunción del endotelio y aumento del riesgo de aterosclerosis y enfermedad cardiovascular. Vemos aquí un vaso sanguíneo construido por un fauro. Eje intestino pulmón. Se ha comprobado la posibilidad de transferencia física de algunas especies bacterianas por aspiración o ingestión ciertas citocinas y compuestos bacterianos como los lipopolisacáridos que serían capaces de provocar fenómenos inflamatorios y las consecuentes patologías pulmonares. En el caso del arma existe una correlación entre la disminución de los lipopolisacáridos observadoneces y el riesgo de desarrollar la enfermedad. La microbiota intestinal desempeñaría un papel protector y su desequilibrio podría perturbar los mecanismos de defensa inmunitarios frente a virus o bacterias responsables de infección respiratoria. El metano es uno de los gases presentes en el intestino humano y es producido por la fermentación bacteriana anaerobia. Se ha descrito que el metano puede afectar la velocidad de tránsito intestinal, producir la secreción de serotonina y ser asociado con el síndrome de intestino irritable, la divirterculosis y el cáncer de colon. El principal micro producto del metano es el metanobrevivacter smithii perteneciente a lo mismo que habla. Síndrome de intestino irritable Los pacientes con este síndrome tienen menos lactobacillus y bifidobacterium. Se han demostrado diferencias importantes en la microbiota de los pacientes con síndrome de intestino irritable en comparación con los controles sanos. Lactobacillus y bifidobacterium se unen a las células epiteliales intestinales e inhiben la adherencia de bacterias patógenas. No producen gas al fermentar los hidratos de carbono e inhiben los clostridia. Enfermedad inflamatoria intestinal En la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa existe una activación anómala del sistema inmunitario de la mucosa frente a elementos de la microbiota intestinal. Esta respuesta parece ser el acontecimiento clave que desencadena los mecanismos inflamatorios que se dan en este tipo de lesiones. En los pacientes se detecta un aumento de la secreción mucosa de anticuerpos GG contra las bacterias comensales. Los linfocitos T de la mucosa son hiperreactivos frente a los antígenos de la flora común lo que sugiere la abolición de los mecanismos de tolerancia local. Vemos aquí un estado normal de dos células epiteliales y lo que sucede en la enfermedad inflamatoria intestinal con este paso de sustancias. Muchos estudios han demostrado la presencia de disbiosis en el intestino de pacientes con enfermedad de Crohn en comparación con los individuos sanos. Los gemelos sanos suelen tener una microbreta intestinal muy parecida pero cuando uno de los gemelos tiene enfermedad de Crohn la composición intestinal cambia mucho sobre todo en pacientes con infirmación del hílio. En modelos experimentales se ha demostrado que las bacterias intestinales pueden desempeñar un papel en la iniciación del cáncer de colon a través de la formación de productos carcinógenos. Los defectos genéticos moleculares que aparecen en el cáncer de colon son bien conocidos y parecen ser consecuencia de la genotoxicidad de productos generados en el del intestino. Los datos epidemiológicos sugieren que factores medioambientales como la dieta desempeñan un importante papel en el desarrollo del cáncer de colon. El consumo de grasas animádicas y carnes rojas en particular procesadas se asocia a riesgo más elevado mientras que el consumo de fruta, verduras y cereales integrales, pescado y calcio se asocia a la disminución del riesgo. Los factores dietéticos y genéticos interactúan en parte a través de acontecimientos que tienen lugar en la luz del intestino grueso. La influencia de la dieta en el proceso carcinogénico parece estar mediada por cambios en la actividad metabólica de la microbiota incolónica. Algunas especies bacterianas entre las cuales figuran cepas genotóxicas de cherichia coli son más abundantes en las veces de pacientes con cáncer de colon e incluyen una unidad de ADN denominada PKS. La unidad PKS modifica enzimas que permiten la síntesis de colivactina que es una toxina que daña el ADN. La inflamación intestinal crónica relacionada con la dieta es un factor de riesgo comprobado de cáncer de colon. La reducción de la producción de mucina protectora y de pestidos antimicrobianos facilita en particular la colonización de la mucosa del colon por parte de microorganismos patógenos y la exposición de las células intestinales a metabolitos mutágenos. Entre las bacterias identificadas por su acción potenciadora de la carcinogénesis figura el Fusobacterium nucleatum una especie en aerobia invasiva presente en un subtipo de cáncer de colon sobre todo a nivel proximal. Vemos aquí diversos estadios del cáncer de colon. Hay una hipótesis que dice que los cambios en la microbiota intestinal el aumento de la enfermedad intestinal y la endotoximia posiblemente juegan un papel en el desarrollo de un estado de inflamatorio crónico de bajo grado en el huésped que contribuiría al desarrollo de la obesidad y de enfermedades metabólicas crónicas como el hígado graso no alcohólico. Vemos que la inflamación crónica es el comienzo de un montón de enfermedades de la civilización y las causas de la inflamación crónica son bien conocidas obesidad sedentarismo dieta desequilibrada disbiose intestinal estrés hasta hace poco se consideraba el tejido adiposo como un mero compartimento de almacenaje sin embargo el adipocito es una azura endocrina activa productora de adipocinas en la obesidad además del incremento de volumen de adipocito el tejido adiposo está infiltrado de macrófagos esto extiendo sus poblaciones la M1 que produce citocinas inflamatorias y la M2 que genera productos antiinflamatorios los receptores tipo TOL promueven el fenotipo M1 es decir produce citocinas inflamatorias con el consiguiente incremento de citocinas proinflamatorias se ha visto que una microbiota tipo obeso se ha descrito una microbiota humana de tipo obeso asociada al exceso de peso y al síndrome metabólico con un incremento en la producción de fenocultes bacteroidetes las bifidobacterias y los bacteroides parecen ser protectores contra el desarrollo de obesidad se ha descrito un incremento en la producción de etanol en pacientes obesos se piensa que el principal producto bacteriano implicado en el hígado graso no alcohólico es el lipopolisacrido componente activo en las endotoxinas de la pared bacteriana liberado con la muerte bacteriana del intestino el lipopolisacrido sufre traslocación capilar por medio de un mecanismo dependiente de los reactores tol 4 y es absorbido junto con los lípidos de la dieta la absorción del lipopolisacrido se activa sube la producción de factor necrositumoral interlocina 1 interlocina 6 que despiertan a los reactores tol 4 promueven la resistencia a la insulina la inflamación y la fibrogénesis conexión cerebro intestino intestino cerebro eje microbiota intestino cerebro desde pocos años se ha comprobado el papel que desempeña la microbiota intestinal en el correcto funcionamiento del eje microbiota intestino cerebro al ser responsable de los eventos clave de señalización de la autopista de la información que incluyen el nervio vago metabolitos la producción de neurotransmisores vitaminas nutrientes esenciales como los aminoácidos o el tritófano o los ácidos grasos de cadena corta desde los años 70 se han publicado diferentes estudios en los que se recogen evidencias sobre el eje intestino-cerebro teniendo en cuenta la barrera hematoidecefálica asimismo se ha demostrado que las sustancias químicas producidas por las bacterias intestinales tienen influencias sobre el sistema inmunitario y estas a su vez sobre el cerebro se han observado alteraciones en las comunidades bacterianas en modelos animales sometidos a situaciones de estrés el estado en el que esté la microbiota también puede influir al ánimo o al equilibrio psicológico hay componentes que se sintetizan en la microbiota y pueden tener efectos psicoactivos en el cerebro se está mostrando que tiene un papel cada vez más importante en depresiones o en Alzheimer a través de distintos mecanismos la microbiota es capaz de regular el sistema inmune y la barrera intestinal promoviendo de forma paralela el buen funcionamiento del sistema nervioso central y periférico los estudios animales y los más recientes en humanos han confirmado que alteraciones cerebrales pueden afectar al funcionamiento intestinal y a la inmersa el aumento de la permeabilidad intestinal y la consecuente traslocación del contenido del intestino a la circulación sistémica podría afectar la función del sistema nervioso ya sea de forma local la afectación del sistema nervioso entérico con la liberación de mediadores neuroactivos como sistémica paso de estos mediadores neuroactivos a la circulación para llegar al sistema nervioso cambios en la microbiología podrían alterar la permeabilidad de la borrea maritonecefálica con lo que se facilitaría la entrada de sustancias tóxicas o moléculas inflamatorias periféricas al cerebro los distintos estudios que se han llevado a cabo a lo largo de los últimos años han servido para constatar que en cualquier patología psiquiátrica hay siempre una disbiosis las bacterias intestinales desempeñan un papel fundamental en la salud neurológica y conocerlas es avanzar en la prevención y abordaje de las afecciones neurodegenerativas y psiquiátricas los cambios en la microbiota están relacionados con el declive mental asociado a la edad varios estudios anteriores han demostrado la presencia de una disbiosis intestinal en los pacientes con la enfermedad de Alzheimer así como la implicación de la microbiota en la acumulación cerebral de proteína beta-amiloide asociada a la enfermedad hay relación también de la microbiota intestinal con el COVID-19 importancia de la historia de vida al recopilarla con los clientes se dan prescripciones correspondientes en todo tipo de patologías consultadas se recomienda una dieta con preamino de vegetales importancia de considerar la sostenibilidad ambiental a base de la reproducción de consumo de carne y derivados preferencia por el consumo de productos ecológicos es conveniente dar más importancia a la dieta en general que a la prescripción farmacológica como la dieta basada en plantas es rica en carbohidratos no asimilables contribuye a la obiosis intestinal y por tanto a la salud presumen y conclusiones a raíz de las investigaciones de comienzos del siglo XXI se comienza a reconocer la importancia de mantener un estado de obiosis intestinal la microbiota intestinal es un órgano más al que no se le ha dado la importancia que merece numerosas actividades pueden influir para bien o para mal en nuestra microbiota nuestras actuaciones sanitarias han de centrarse en la consecución de una obiosis intestinal para reducir la mortalidad y morbilidad en países desarrollados con un estilo de vida adecuado contribuimos a la sostenibilidad económica y ambiental de los sistemas de salud de los países en los que vivimos desarrollando